El 7 de mayo se celebra el día de las LGBTT y Cusfobias, dejando atrás tres décadas cuando se consideraba que la homosexualidad era un trastorno, lo cual no es. Notamos citas aquí en el capitolio, muchas personas luchadoras que promueven y creen en la diversidad. Cualquiera que haya sido tu experiencia individual, todos y todas estamos reunidos hoy porque nos deben. ¿Qué es lo que nos deben precisamente? Es lamentable que en pleno siglo XXI la sociedad puertorriqueña esté entrando en estos debates cuando ya hace años esto debió haberse legislado. Somos personas que amamos sin importar el género, sin importar lo que la sociedad vista. De ningún modo podemos someternos ni quedarnos indiferentes a las injusticias que ocurren en nuestras comunidades LGBTT. Número uno, no deben una educación con perspectiva de género. El Estado ha incumplido la ley 108 del 2006. Se conoce que se nos ha censurado los libros que le proveen a los niños y niñas de Puerto Rico. Del mismo modo se nos ha censurado las universidades. A las mujeres se les ha invisibilizado la historia y cuando aparecen son problematizadas como fue el caso de Misa Capetillo. La educación que se provee en las escuelas prepara a los niños y niñas del país para convertirse en padres y madres con visiones heteronormativas. La educación sexual es estrictamente de lo sexista y le enseña a las mujeres a estar subordinadas a los hombres. Entonces, deseamos enfatizar que la opresión de género, el partidismo y el clasismo no pueden definirnos como personas. Y nosotros, sino que tenemos la capacidad de movilizarnos y luchar para librarnos. Porque nos deben. Número dos, nos deben enmiendas a la ley 22 del 2013, que fue el proyecto 238. Prohibido olvidar que el proyecto fue masacrado por la Cámara de Representantes excluyendo las protecciones contra el discrimen en la presentación de los servicios tales como salud, vivienda, transportación, cartas de derechos a los y las veteranos. Y reconocerlo como derecho civil y humano. Esta ley prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género a las instituciones públicas y privadas. En un país donde está evidenciado el despido por discrimen en el empleo, si percibe y no descubre que eres una persona LGBTT. En donde tu jefe o jefa hace comentarios homocópicos sin repercusión alguna. En un país donde las parejas del mismo sexo no podemos adoptar. Este discrimen, porque la orientación sexual de la madre o del padre no es un criterio para determinar el bienestar de la niñez. Se ha aprobado. Se ha aprobado no solo que en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo. La mayoría de los casos de violencia sexual y el maltrato han ocurrido en familias tradicionales. La heterosexualidad del padre o madre no garantiza la seguridad de los niños y las niñas. Esto es un asunto de derechos de la niñez. El Estado está negando los derechos de los niños y las niñas cuyas familias homoparentales no están cobijadas. Esto es negarles el acceso a la justicia. Por eso exigimos la aprobación del proyecto 437, la legislatura. La legislatura no está aquí para evangelizar. La legislatura tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de los humanos. ¡Esto! Carmen Milagro, estamos contigo y con tu familia. Porque no temen, sin perspectiva de género no pueden erradicar los crímenes de odio. Históricamente, el agravante de crímenes de odio ha sido aplicado en muy pocos casos. En este año volvemos a ser testigos del crímenes de odio del bolivarista Jesús David Hernández Otero. Y esto es un patrón de homicidios por prejuicios que llevamos años observando con dolor. Quitar la vida es solo una de tantas formas de violencia que afectan a nuestras comunidades LGBT. Todavía hay jueces y juezas con prejuicios que utilizan su poder para discriminar. Número 4. Porque nos deben un retiro universal. No solo a las personas de la comunidad LGBTTQ, sino a todos y todas por igual. Son momentos difíciles los que se viven en la isla. Mientras el Estado habla de una crisis económica y hace recortes aquí y allá, tocando los retiros de sus empleados y empleadas. Esos recortes también afectan a la comunidad LGBTTQ. Los más afectados somos el pueblo, que incansablemente se levanta cada día para echar hacia adelante. Muchos de los que estamos aquí son jóvenes. Esos mismos jóvenes que por mucho tiempo se nos ha negado un espacio para expresarnos. Se nos ha rezagado por el mero hecho de ser joven. Y más aún por ser homosexual, lesbianas, transgénero y bisexual. La juventud es una fuerza de cambio, pero no en el futuro, sino de ahora. ¡Adiós! El respeto no discrimina, no vocifera. El respeto habla, no es negociable y no humaniza. Como parte de este día, hacemos un llamado al respeto, porque no deben equidad. Sin equidad no podemos hablar de justicia social. ¡Eso! No hay libertad política sin libertad sexual. No hay libertad política sin libertad sexual. No hay libertad política sin libertad sexual.